El día 30 de noviembre el secretario de seguridad pública en Quintana Roo, Alberto Capella, dio a conocer el programa No a la corrupción cruzada contra la mordida, con el fin de apoyar la cultura en todo el estado de Quintana Roo. Veamos qué opinan los ciudadanos acerca de este nuevo programa. Pues supongo que es una manera de combatir la corrupción poco a poco, ¿no? La verdad es que no tenía ni la más remota idea, pero es una manera de irlo manejando poco a poco, creo yo. Pues yo pienso que todo debería ser derecho mejor. No ofrecer dinero, si usted no tiene nada que ocultar, pues adelante, que nos lleven, pagar su infracción y hasta ahí. Igual lo mismo, yo creo que todos sabemos lo que es lo correcto y pues simplemente, si quieres mejorar el país, el cambio empieza por ti. Entonces no cooperar ofreciendo dinero y pues ahora sí que seguir la ley y ser responsable por lo que hiciste. Pues que está muy bien, la verdad es que está muy bien porque si queremos erradicar el problema tiene que ser por ambas partes, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien eso que están implementando. Eso está todavía mejor porque muchas veces los oficiales son corruptos y desde que están viendo el teléfono o la cámara o algo te están diciendo, ¿por qué me estás grabando? Entonces, si no hay, ahora sí que el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces es como protección para ambas partes para ver que todo se esté haciendo correctamente, ¿no? Tanto el oficial como el ciudadano. Para mí eso está bien porque son de que a veces están haciendo delitos y con tal de que uno no los vea, no nos dejan grabarlos. Y eso nos defiende a lo que están haciendo y tenemos algo con que avalarnos. Para mí eso es, para mí me parece bien que lo sigamos haciendo. Pero está complicado, ¿no? Porque ahí sí, ¿quién dice la verdad? Va a ser un problema, es algo delicado ese punto que toman. Claro, así es. Yo creo que tenemos el derecho, ¿no? De firmarlos y todo. Precisamente para que no ocurran estos problemas de que si se dijo o no fue, ¿no? Y ahí grabas y tienes evidencia de la verdad. Pues mira, fíjate que no conocía, no estaba informado acerca de esta, pero pues la verdad yo creo que está bastante bien en cuanto a que pues podemos asegurar que haya policías un poco más justos. Obviamente no todos son corruptos, ¿no? Pero está bien, la verdad yo creo que está correcto que un policía pueda acusar a un ciudadano por querer darle soborno o algo así. Para mí me parece justo, la verdad. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, los ciudadanos están completamente de acuerdo con este nuevo programa, ya que están tomando la iniciativa contra la corrupción. Seguimos con la programación.